muchas más iglesias hay muchas más obras plia pensé es capítulo 2 filipenses capítulo 2 mis amables hermanos esta carta es maravillosa porque fue escrita desde la cárcel y a pesar de que fue escrita de la cárcel el apóstol está diciendo señores podemos gozarnos en todo tiempo quiero que lo diga conmigo podemos gozarnos en todo tiempo pero pastor a mí el gozo se me terminó cuando dicen amén yo soy el primero amén a mí se me terminó el gozo le voy a explicar por qué porque el hombre siempre está esperando un reconocimiento porque el hombre siempre está esperando el aplauso de la gente pero cuando el hombre no espera nada entonces le regresa el gozo cuando el hombre lo hace por amor cuando lo hace por cariño cuando lo hace por convicción entonces aprendamos esta tarde algo sencillo como es el corazón de jesús jesús siempre estuvo gozoso jesús siempre estaba sonriente jesús a pesar de que estaba en la cruz estaba ahí por voluntad propia su padre le había dado la oportunidad y el dijo yo la tomo filipenses capítulo 2 cuando la encontró mis un fuerte amén esta carta fue escrita aproximadamente 60 años después de la muerte de cristo y el apóstol está diciéndonos en el versículo 1 si me acompaña doy lectura en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo por tanto si hay alguna consolación en cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia complementa amigoso sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o para ganar panagloria antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros versículo 5 es el versículo clave haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó al ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda en una confiesa que jesucristo es el señor para gloria de dios para gloria de dios oremos al señor agradecidos estamos padre por tu palabra queremos aprender como era el corazón de jesús tu palabra la biblia nos instruye y nos manda a que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida esta tarde ponemos nuestro corazón en tus manos señor por favor despiértalo devuélvenos la sensibilidad el gozo la alegría de la vida diaria padre confieso mis pecados para poder alimentar a tus ovejas y que aquellos que no te conocen hoy puedan nacer de nuevo la familia de dios en cristo jesús lo pido todo amén y amén pueden sentarse mis amables hermanos cuantos tienen corazón no no les oí cuantos tienen corazón cuídalo hermano amén ahí andan ustedes tomando sopa de pata de patatus verdad ayer estaba viendo a mi me encanta mucho la comedia y estaba viendo conmigo un muchacho que se llamó bernie mack bernie mack era uno comediante americano de color de raza negra pero bernie mack era muy outspoken era muy hablador muy mal creado pero me llamó la atención que bernie mack era un muchacho que siempre sonreía él siempre estaba contento pero curiosamente sus días fueron acortados y bernie mack murió de un ataque al corazón el ataque al corazón yo no soy médico no entiendo cómo sucede sólo sé que si yo no lo cuido me puede pasar a mí diga conmigo me puede pasar a mí la palabra nos está diciendo que debemos de cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida le voy a contar una experiencia que para nosotros fue muy difícil cuando a nuestro pastor general le detectaron arritmia cardíaca voy a tratar de explicar algo que no conozco pero lo viví arritmia cardíaca es cuando el ritmo de su corazón normal se ve alterado si los latinos de su corazón son toco 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 aunque el suyo suena más hueco jajaja 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 y otros no suena porque como con piedras cuando el corazón comienza a tener una arritmia hace un palpitar diferente toco 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 especialmente cuando ve a la hermana entonces comienza el corazón apagame me da cosa decía ya se acuerda que el personaje bueno cuando el pastor le detectan la ritmo y se mire pastor no se preocupe si este volado se arregla con un marca paso entiéndase la palabra marca paso como un estimulador electrónico un marca paso tiene el tamaño del dorso de la tapadera de su reloj amén y es igual de delgadito es una pila y esa pila se la ponen a usted en algún lugar del pecho o del torso más bien dicho y lleva un alambrito como que fuese un hook como que fuese un anzuelo y ese anzuelo se lo meten literalmente al corazón para que cuando su corazón comienza a tu acta dice verdad hacer las cosas diferentes hacer la ritmo esto deja ir una descarga y esa descarga compensa el corazón y el corazón estoy explicándolo básicamente no soy médico si amén y comienza el corazón actuar de una manera normal pues viene el pastor y antes de someterse a la operación con mucha fe dice mira hijo yo creo que debemos orar y darte el nombramiento de pastor de iglesia central mire con la fe que entró a la operación que creía que ya no venía y hacen la ceremonia y me regalan una placa que de adorno porque aquí el manda pero bien yo puse la placa jajaja ay lo dije mi amor perdóname señor me me alió pero bien pusimos la placa ya y la gran ceremonia me vinieron los directos o sea los directivos amén y dijeron ay que oramos por el pastor porque él va a ser el pastor y no se que hay no se cual hermano el problema fue que cuando meten al quirófano al hombre y comienza la operación para ponerle el marcapaso se dan cuenta que el cable del marcapaso era demasiado pequeño para él y comienzan a ver para dónde y por dónde se lo podían colocar ese fue el primer problema le metía en el ganchito y lo botaba le ponía en el que tiene un corazón bien duro jajaja no le entraba ni la aguja qué horror yo que no había visto la cuenta todavía y comienza el segundo problema dice el médico que el corazón está rodeado diga conmigo rodeado por muchos nervios yo no sé si un músculo yo no se arma y tiene dos entradas usted se puede de los nombres porque los estudiamos en la escuela cuáles son aurícula y ventrame que bajaron eso sí verdad bueno entonces cuando comienzan a tratar de ver cuál era el nervio que le estaba dando el problema en su corazón de la arritmia lo queman el primero y le deja y le seguía haciendo quema otro nervio trots y el corazón seguía con arritmia queman dos tres cuatro no sé cuánto fueron y el corazón seguía con arritmia entonces la única alternativa era cortar completamente el ramal de nervios que tiene el corazón lo estoy explicando básicamente no soy médico cortar completamente el ramal de nervios y dejarlo totalmente dependiendo de una batería el corazón palpita no sé cuántas veces no sé cuánto tiempo por no sé cuántas miles de veces millones de veces y cuando sale de la operación finalmente el doctor dice miren señores nosotros pusimos esto para corregir un problema por eso es que el pastor se para aquí con mucho autoriza a todos los voy a enterrar pues anda con batería y qué va a hacer no es cierto ha ido 20 que le van a parar del corazón y mi papá yo sé que usted y yo vamos a llegar los dos quizás de la mano en la caja y usted despierto está dormida y no no me voy yo no no me voy yo no me voy no me voy no me voy a ver hermanos preciosos hay que cuidar el corazón amén y para eso vamos a detectar que lo hace palpitar más fuerte ese es el primer punto vamos a ver qué está causando la angustia en tu corazón y vamos a comenzar esta tarde despacito quemando cada rama cada nervio cada cosa hasta descubrir porque te sientes como te sientes hasta descubrir porque está lleno de ansiedad o lleno de odio o lleno de algún tipo de resentimiento que lo que te pasa la vida es bella cuando camina cerca del señor y el autor de filipenses capítulo 2 estaba preso estaba detenido y quiero decirle algo las cárceles de antes no son como las cárceles de ahora las cárceles de antes no contaban con servicio de agua potable no cantaban con los alimentos que nosotros tenemos ahora no contaba los venían les ponían cepos aquellas cosas o esas pelotas que usted ve en la historia en las manos otros otros lo metían con y ahí lo dejaban por días usted tenía que descargar su cuerpo de lo que comía en el mismo lugar el hombre estaba allí no había luz no había electricidad y el hombre dice señores le quiero decir algo ustedes pueden vivir en victoria como lo pudo haber dicho es bien fácil caminaba de la mano de dios el corazón del autor estaba en las manos de dios y cuando el corazón de todo hombre está en las manos de dios no importa la tribulación sabemos sabemos que a los que aman a dios que dice la palabra esos son los que conforme a su propósito son llamados gloria al señor si le va a regalar ese aplauso la de corazón que queremos poner entonces amado hermano el corazón de jesús tiene una característica que puede tener el tuyo y lo primero es está lleno de humildad diga conmigo de humildad hemos venido hablando dos semanas o tres semanas de cómo vivir con gozo cómo vivir con alegría cómo vivir en victoria y la primer característica que tú necesitas para cuidar tu corazón es cuidar que tengas un corazón humilde estimando a los demás como a superiores dice la palabra lea conmigo por favor estamos en filipenses capítulo 2 versículo 3 versículo 2 si quiere complementar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o vanagloria diga conmigo contienda o vanagloria le voy a recomendar una película particular civil pecadora de la cuna de satanás hollywood pero quiero que la vea se llama de johnson y es algo que me dejó impactado porque no la pusieron en el vuelo desde boston para el san salvador y es una familia que llega a una colonia cualquier parecida es pura coincidencia y esa familia que llega a la colonia parece ser la familia perfecta el esposo es muy bien parecido es un buen padre es un atleta es un trabajador es un proveedor la esposa es una persona maravillosa que tiene escenas y esto en la casa y van de aquí los hijos están estudiando en buenos colegios andan buenos autos pero curiosamente la trama de la película es que a ellos los ha contratado una empresa multinacional para vender todos los productos que ellos usan entonces ellos se van al campo de golf y el tipo comienza a alardear de sus golf clubs de sus herramientas para jugar golf y todo lo que lo ven dice yo lo quiero yo lo quiero y comienzan a gastar la mujer llamaba a todas a la casa y les mostraba su refrigerador de dos puertas y su lavadora automática un inodoro automático a eso tenga de miedo amén que horror ella ya yo no sé cómo la tecnología por esto gringo han puesto unos sensores usted se acerca al baño y usted santo si me ha comenzado qué horror no tengale miedo el inodoro era eléctrico y cuando la gente llegaba llegaban las mujeres a la casa decirle a sus maridos yo quiero tener esto yo quiero tener lo otro entonces les llevamos sus reportes de venta de los almacenes de la zona y conforme a lo que ellos vendían a ellos les pagaban sus comisiones el muchacho de la casa el hijo mayor invitaba a todos sus amigos a ver los videojuegos y a participar con él y todos querían los videojuegos y comienzan ellos a desarmar sabe que le costó le costó la vida a uno de ellos porque uno de los vecinos comenzó a meterse en deudas y en deudas y en deudas y en deudas porque él no quería competir con nadie él estaba compitiendo con él mismo él creía que entre más ropa tiene más bonito es él creía que entre más zapatos tiene más bonito tiene los pies él creía que entre más cosas él podía ponerse se veía más elegante y eso es exactamente lo que el enemigo ha hecho con nosotros sabe que si a los jóvenes hace 20 años salían a los parques a jugar allá se andaban revolcando en el parque Jujatlán con todas estas señoras que han venido hoy allá pasaban viendo los caballos porque antes del parque Jujatlán habían caballos ¿cuántos se acuerdan de eso? a menos los caballos están en la calle amén y usted llegaba al parque aquí el grande gramal en la plaza El Salvador del Mundo era preciosa ahí venían de la mano y tomaban café veían para arriba y para abajo y después para el suelo jajaja era maravilloso sabe dónde viven los jóvenes metidos hoy de almacén en almacén díganme que estoy equivocado de centro comercial en centro comercial el joven está afamado porque lo lleven a X almacén y a otro almacén y a este almacén porque ese es como el corazón tuyo está palpitando está palpitando en la carne no lo estás haciendo para ti lo estás haciendo por contienda lo estás haciendo por vanagloria y vienes a orar a la casa de Dios que Dios ayude a tus padres a pagar la deuda pero tu papá no te puso en la universidad privada para que aprendas te puso para andarse cantoneando que te tiene estudiando en la universidad privada están hasta aquí de deudas no saben para dónde agarrar entonces el apóstol dice mire señores mi propósito no es imponerles un estilo de vida de ninguna manera mi propósito es presentarles una alternativa para que verdaderamente seamos felices y lo primero que un hombre necesita para ser feliz es humildad diga conmigo humildad quiero preguntar esta tarde cuántos hombres habemos aquí presentes yo creo que van a estar de acuerdo con lo que les voy a decir una mujer puede ser muy bella pero si no tiene humildad es repudiable voy a cambiar la pregunta cuántas mujeres han venido hoy el hombre puede estar muy bonito muy bien hecho muy parecido muy pistudo muy adinerado pero si es un perfecto soberbio como habló nuestro pastor general a las once de la mañana de hoy no sirve para nada cuántas dicen amén amén te paquenan con él pues ahí llega el tipo a bajarlas como que han llegado a dejar el pan solo lleva a comer la lleva a hacer lo que tienen que hacer ni siquiera se va ahí antes uno les abría la puerta no ya no bate o que a hoy tarde lo que está haciendo sabe por qué no lo goza porque lo está haciendo por vanagloria o por pleito quiere volver a ser feliz hágalo con humildad quiere leerlo conmigo una vez más yo lo veo algo serio estamos hablando del corazón de jesús y jesús era humilde hermano y le voy a preguntar algo pero por favor ayúdenme si usted fuera el hijo de dios huela como se comportaría no dije el hijo del presidente dije el hijo de dios oiga dios padre osea se ha helado ahí se puede decir papi paga si usted tuviese todo el poder del mundo qué haría por eso es que dios no se lo da porque sabe lo que haría es que como es posible claro te pone una herramienta de ese tipo en las manos la omnisciencia la omnipresencia la omnipotencia que vamos a hacer todo junto el ridículo porque lo primero que vamos a perder es la humildad pero la palabra dice muchos textos y el tiempo lo permite lo vamos a ver que dios humilla al soberbio pero exalta a lo humilde entonces si quieres ser feliz lo primero que tienes que hacer en tu corazón es como el corazón de jesús tener un grado de humildad vamos a romanos capítulo 12 versículo 16 romanos 12 16 hechos romanos retroceda romanos 12 16 el corazón de jesús tiene una característica maravillosa que era un corazón humilde sabe que dice la palabra tomando forma de siervo diga conmigo forma de siervo le puedo contar algo que creo que hablamos aquí en boston no recuerdo estaban punto de comer y y le dijimos la semana pasada ese pasaje maravilloso donde jesús se puso a lavar los pies a los discípulos cuando se acuerdan de este punto la semana pasada porque lo hizo dice porque nadie lo estaba haciendo esta tarde yo les agradecia a los servidores y a muchos de ustedes que están aquí porque la semana pasada a esta hora cuando estaba lloviendo yo vi señoras muy bien vestidas y gente muy bien vestida que no tiene nada que ver con los servidores y los servidores también lo dejo fuera que se quitaron los zapatos guardaron la cartera fueron agarrar un balde trapeador y comenzaron a sacar agua como podían del templo este que cree que uno no se goza uno está predicando el perdón lo que va a ser eso tiene que continuar usted está aquí arriba haciendo acá y está está viendo la gente de afuera pero también hubo personas entre nosotros que son los que tienen que ser pilares que andaban con el radio en la mano cantoniando se eso no nos sirven eso no nos sirve no producen nada pero cuando usted ve esa gente y le digo yo vi una de las señoras súper bien vestida una señora que le puedo decir una muy buena familia ahí agarra los zapatos a saber que marquen los papos que no los halló jajaja otra día con isa lo llevaba bien puya jajaja la señora jajaja es que estamos en el taberno mis hermanos vea conmigo romanos capítulo 12 versículo 16 lo tenemos todos unánimes entre vosotros como dice la palabra no le oigo como dice si usted le va a hablar a alguien le doy una recomendación por favor veale a los ojos mire perdónenme yo sé que a mí me hago en un hermano me regañó y está bien hombre al terminar el culto mire pastor yo considero que un poquito más de humildad ahora de predicar si yo me andaba hoy otro payaso por mí déjame en paz pero yo le insisto y cuando le doy un consejo no es porque lo quiero molestar hermano es porque para que la pase bien para que no se enoje con dios pero con usted una pupucería o cuando va a recibirlo los guardias de casa presidencial o cuando va a haber un pnc por favor respete el hombre véalo a los ojos no seamos así le va a contar una pasadita de esas pero yo sé que después me va a criticar pero me tiene sin cuidado veníamos bajando del avión el día de ayer y ahora los señores allá en el aeropuerto son nuevos todo ha cambiado y gloria a dios están haciendo muy bien su labor personas naturales personal del del avión diplomáticos tres líneas hermano la línea estaba hasta el tope pero topado estaba pero daba así vueltas y a la señora estaba ahí esperándome y yo vi un poco tarde bueno señor dije vamos a ocupar esa gracia que nos ha dado y me fui a meter a la línea de los importantes porque le está risa la noche es la pata sí sí de hecho mucha gente ya sí cortito sí pero se espera aquí me digo que ve me volteo yo con humildad estimándolo a él como a superior y le digo poder leer si me dijo pero usted se tiene que poner aquí que dice ahí diplomático y que dice este pasaporte diplomate callate le dije que iba a sonar soberbio pero la próxima vez cuando se vaya a meter con alguien vea bien con quien está hablando porque uno nos ha tocado al revés hay una mujer que le salió bien bravo a mi mujer le pusieron una multa porque miren es más barato que le pongan la multa por no andar la llanta repuesto a que le roben la llanta con todo y el ring cuando dicen amén ya me han clavado como tres o esta la vende yo no sé miramos le llegas a quedar ahí está el volado del carro hablando y no pagamos el segundo habla que tiene pero la llanta no la llevas ay yo la quiero yo quiero la llanta dame la llanta no 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 llevas la llanta y ve que haces a ver suficiente con la que andas aquí ajá y la para la policía pero esta como esta esta lo que es chiquita pero es venenosa y cuando la para la señora le dijo usted sabe porque estaban haciendo el show ustedes vieron el show a todos en la calle de prigipis arriba allá a popa no van a la tutu no llegan ahí que vayan a silbar y agarran a la señora señora usted no tiene ante respuesta y de repente le ponen la multa y dice aquella sacar lo que tiene por dentro una culebra le va a contar algo que nunca se le por cada pie de altura que tiene una jirafa tiene un centímetro de lengua es un dato curioso si hombre cierre la página le ponen la multa a la señora y de repente llegan los camarones de tcs señora que le parece el servicio que están dando aquí la policía ridículo ridículo mire la multa yo prefiero que me ponga la multa que me robe la llanta y usted como se llama quizá el de lo que perta en tabernacle cautista central mire la ayuda que me da no fregué por le digo no te metas a pelear si ellos son la autoridad amén adivinen de cómo me como de 57 pesos voy a repetir lo que le dije ahora del otro lado cuando se vaya a meter con alguien vea con quien está hablando mire señora gente que yo no le hable así él está ahí porque ahí lo han puesto algo tiene que tener para estar ahí el apóstol está diciendo mire si el corazón de jesús era humilde y porque era humilde podía gozar porque era humilde la pasada bien donde llegaba si tuvo sus momentos como la biblia no narra que entró al templo y le da vuelta a las cosas y ja ojo airados pero no peques no se ponga el sol sólo esto no quiere vivir en paz hay reconozca miren señores yo le puedo hacer una cosa yo puedo hacer bromas y fregar lo que quiera pero yo a mi patrón a mi jefe yo no le puedo pagar lo que me dio la oportunidad de predicar aquí como por ahí estaba el periódico si lo leyó qué vergüenza para nosotros los cristianos en I quote cristianos que dos grandes líderes de la iglesia luterana se están agarrando de los pelos cuánto leyeron el diario ayer y leyeron ese artículo amén si no vaya a buscarlo los demás compren el diario que por lo enganchan amén yo por eso leo más te lo dice le pusieron las heladas al mañoso eso significa que le pusieron las esposas al ladrón amén salen peleándose porque el otro loco metido en la fe de fútbol en la fe es fútbol otro metido en la embajada y el otro met se donde y el otro lo acusa al otro de que no le paga los salarios entonces siempre va a dividir hermano y entonces en que estamos pues la humildad antecede la honra ya conmigo romanos romanos capítulo que dijimos 12 versículo 16 unánimes entre vosotros no altivos sino asociandos con los no lo digo asociandolos con los hermano por favor si usted no quiere pasar la mano no se meta con los prepotentes no se meta con los prepotentes el prepotente siempre tiene problemas siempre lo andan buscando siempre lo andan no se nombre no borre ese nombre agarre su teléfono hoy y borre ese contacto no no lo necesita lo van a golpear hermano lo van a asaltar yo muchas veces digo hermano no hemos tenido experiencias a lo largo de 41 años ya donde nos han asaltado hermano ningún asaltante le va a hacer nada si usted le da lo que le pide yo no lo puedo garantizar pero si lo puedo compartir yo tengo gente que es muy inteligente andando celulares uno por si lo asaltan y uno para usarlo y cuando pasen en el micro a ver los celulares yo no te estoy dando nada y vos que crees no hay que y según él anda solo y tiene otros 3 4 5 amigos afuera y usted se para con un arma de fuego a creer que va a cambiar el mundo hermano por favor asociándola conmigo con los humildes dice romanos capítulo 12 versículo 16 no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres versículo 18 lo quiere leer conmigo si es posible en cuanto dependa de vosotros está en paz con cuantas mis amables hermanos el corazón de jesús en un corazón humilde tomó forma de siervo sumió hasta los sumos y llegó a la muerte de cruz segunda característica del corazón de cristo vuelva conmigo a filipenses por favor filipenses capítulo 2 versículo 3 si alguien está aprendiendo algo digan un fuerte amén gloria al señor nada hagáis por contiendo vanagloria bien con que dice la palabra con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo cuatro no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo que dice la palabra amén sabe como el corazón de dios despojado el corazón de jesús es destino conmigo despojado mi amable hermano le voy a decir algo esta tarde entre todos los hermanos que estamos aquí podernos hacernos felices en algún área de la vida los unos a los otros ser despojado hermano es decir las cosas buenas que ve de otro decir las cosas malas es ser un lenguaje un lenguaje suelto un lengua larga despojado cuantos de los que están aquí tal vez se animan a compartir con nosotros trabajen en algún lugar donde dejan propinas levántame amén excelente trabajando alguien más que trabaja allá arriba amén hermano excelente alguien más allá arriba habrá allá alguien más amén excelente de este lado habrá alguien que trabaje donde dejen propinas nadie yo quisiera que aquí dejaran jajajaja jajajaja nunca dejan nada o la chica chuca y chicle pegado allá abajo qué horror bueno sea bondados hoy sea bondados yo esto lo aprendí del pastor carlos navarro a quien agradezco la confirmación de mi llamamiento al estar aquí carlos tenía dos hijos carlitos y diego relajo los monos donde llegaban llegaban todos patas arriba pero ese mundo era cosa seria que le voy a decir que tan cosa seria era porque uno no conoce la historia eran cosas seria carlitos que ya está grande ya tiene la edad de mi hermano hermano tiene 18 y 19 años pero tiene mente de 4 curiosamente el 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 este carlitos era tremendo y a mi me gusta mucho los perros y un día uno de los perritos que yo tenía lo tenía amarrado con su cadena a la hora que estaban los el culto por por restricción de seguridad y no viene el mono y donde el chucho estaba amarrado se va a orinar en el chucho cree que no es loco adivine que hice yo ajá y dije espérate un ratito ya van a ir los hermanos ya andaba el carlitos corriendo por todas las cuando no había nadie solté el chucho mire ese mono salió corriendo como su suegra cuando usted llega Con todo lo de la cocina Para afuera Y llega a la oficina del pastor Aquí estaba la oficina Antes de la modificación ¡Pálido! ¡El perro! ¡El perro! Dice el hermano Carlos Que hasta hoy no puede ver perros Aprendió su lección Ese mono era cosa seria Pues el hermano Carlos Me enseñó y me dijo Mira Cuando vayas a comer ese lugar Deja buena propina Deja buena propina Le voy a garantizar algo La próxima vez que lleve Lo van a estar esperando Por aquí hermanito Aquí le tengo una mesa Véngase La fila está Pero véngase Le dije un ejemplo a mi esposa Que uno lo compromete Y por favor Ande monedas en el carro Dos ejemplos Voy a tratar de poner Uno del colega Del mercado Y otro Otro que me sucedió a mí Ande monedas en el carro El señor va a comprar Las verduras muy temprano Cuatro y media de la mañana Está haciendo fila En la tiendona Para entrar Para salir Para conseguir la mercadería Viene una hipótesis De los menores de edad Que andan ahí renteando Y dice Hey fulano Dame una cora Le dijo No tengo Le dijo el chamón Esto no tengo Ahí cuando salga Te la voy a Viejo colaborando Dame una cora Le dijo No mira que no tengo Vaya pues ya que no quieres Colar a punza Que el cuete A ver dame todo lo que tenés Sesenta y siete pesos Le robaron Ande una cora Hermano Yo no estoy diciendo Que estoy de acuerdo No 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 Simplemente le estoy diciendo Que el corazón de Jesús Uno Era humilde Y dos Era despojado Jehová Dios Jehová quitó Se ha conocido Jehová bendito Segunda cosa Venía sobre el paseo General Escalón Y yo amo Los amo Los bendigo Pero no comparto Veo muchachos Muy talentosos Haciendo trucos Y tirando Cosas Y botes Muy talentosos Pero no comparto Lo que ellos hacen Porque tienen un cerebro Que se puede desarrollar Y no lo quieren desarrollar Y mire hermano Estaba todo el montón De carros Y yo venía Pero quizás El cuarto carro De la fila El semáforo Cree que le dieron un peso Una moneda Nada El sol estaba Que reventaba 1 y 42 De la tarde promedio Pero eso estaba horrible Y el chamaco Después que hace su show Y hace todo el rollo Va pasando Señor A mi me tocó Con dolor en mi alma Lo confieso Monedas No andaba Solo andaba un billete El único que la señora Me da para la semana O que esta Llegaron el billete Con el dolor de mi alma Y lo confieso Bajo la ventana Le digo Felicidades El chamaco tan pronto Me dijo Pastor Me dijo Dios le bendiga Hoy ya no paso por ahí Amén A chicha le gustó No Se agradecido Se ha despojado Se ha despojado Usted tiene hermanos menores Yo con mis hijos tengo el problema Están casi todos dentro de la edad Y como los bichos ocupan la ropa Tres tallas más pequeñas Ahí encuentro al gorila más grande En el clóset del chiquito Tratando de ponerse los pantalones De él saltando Y aparece Papi Es que anda mi pantalón Mira hijo Con solo Que no se ponga Los de tu nana No hay ningún problema O el cíper Que atrae El monstruo Yo horror Ahí no tengo problema Me parezco una subluce Tuvo Que horror Amén Tan pelea Hijo Hay que dejarlo Vecino Te va a gastar Ah Entiende Lo que estamos hablando Hermanos Se ha despojado Hey dame Dame Ah En el plata Dame Hermano Se ha despojado Así en el corazón de Jesús Amén Número tres Vamos a Filipenses por favor Filipenses capítulo 2 versículo 5 Ah ya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa A que aferrarse Si no que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciendo su obediente Obediente Hasta la muerte Y muerte que dice la palabra Tercera característica del corazón de Jesús Jesús tenía un corazón Obediente Jamás dudó De las promesas del Padre Hermano Le voy a decir algo Las reglas de tránsito Están puestas para su seguridad Y para mi seguridad El no ponerse el cinturón de seguridad Le puede causar a usted la muerte No al policía que lo va a parar Amén Lo que la policía pretende Que usted sea reconocible Cuando lo encuentren Que los dientes Los tengan el lugar adecuado Amén Entendemos lo que estamos hablando Entonces Entonces ¿Quién pierde hermano? ¿Quién pierde? No Dicen los americanos Las reglas se hicieron para romperlas No Hombres se hicieron para obedecerlas Y las reglas que la palabra del Señor propone Son para cuidar tu corazón Y para que en tu vida pueda haber humildad Que pueda haber ese despojo de las cosas materiales Y que pueda haber obediencia Vea conmigo el versículo 8 Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Hermano Yo prefiero humillarme a mí mismo A que me humillen ¿Cuántos dicen amén? Ese es un corazón obediente Si esta tarde usted tiene un pleito con alguien Por favor vaya a solventarlo hoy Uno nunca sabe hermano Oiga lo que le estoy diciendo Uno nunca sabe Esta mañana tuve una experiencia Y le pido respeto al hombre si está aquí Una experiencia muy dura Porque vino un reportero de esos bien conocidos Por lo menos en su época Ahorita ya no está en el apogeo que estaba Como mañana me toca a mí Después le toca a usted Esto uno pasa de moda Todo cambia Solo Dios queda Y cuando veo al hombre Si lo vi un poco mal ¿Verdad? Y se me acerca Y me dice Mire pastor Usted sabe quien soy Si Mire yo tengo algunas observaciones Que amén Así Amén Excelente Todo es bienvenido Pero yo veía que no estaba No estaba bien Tenía algo Algo le dice a usted Cuando una persona no está bien Sus ojos Su sonrisa Su test La manera como está vestido Le digo amigo ¿Cuál es el verdadero Propósito de su visita? Y dice Con una honestidad tremenda No ha comido No ha comido Es un profesional Te ve su rostro en la tele Si hombre claro Si este tipo No lo puedo Si No ha comido Yo esta tarde le tengo una recomendación Que podemos aprender del corazón de Jesús Si nosotros nos humillamos a nosotros mismos Y decimos al mundo Señor yo no merezco nada Yo no soy nada Él va a cumplir su promesa Cuando dice que Él toma lo más vil del mundo Para avergonzar A lo más fuerte Ese es Dios Si ese aplauso Se lo va a regalar Se lo regala de corazón Ese es Dios Ahora le digo esa frase Pare de sufrir hermano Amén Pare de sufrir Seamos humildes Uno nunca sabe Cuando esto no va a suceder El Señor te está diciendo Miren Él solito No tuvieron que decirle Él tomó forma de siervo Entonces yo puedo decir esta tarde Que el corazón de Jesús Era humilde El corazón de Jesús Era despojado El corazón de Jesús Era obediente Él nunca dudaba Yo sé que cuesta cumplir las órdenes Sabe mi pastor Cuando me llama Nunca me habla para saludarme Me habla para darme lineamientos Quiere que se le diga en español Órdenes Esto va a ser así 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 y así Digo Pastor Yo había pensado No Te llamé para que pensaras Aquí el que piensa Soy yo ¿Qué cree que siente mi corazón? Usted ha visto la película de Chucky Un gran cuchillo Que cree que siente mi corazón Si yo lo cuestiono Ya tengo problemas Si yo lo obedezco Puedo vivir en paz Entonces cuando yo me equivoco O él se equivoca Le digo Usted me dijo Yo me lavo la mano Pues yo lo aprendí en la palabra Amén ¿Cómo se llamaba Pilato? Yo hice lo que usted me dijo Usted me dijo Atropellarlo Obediencia Diga conmigo obediencia Igual la bendición No lo vamos a buscar Pero se lo voy a parafrasear En Deuteronomio Están las bendiciones De la obediencia Y las consecuencias De la desobediencia Y yo dice Si tú pusieres atención A lo que yo Esto es lo que te va a pasar Pam, 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 pam Abajo Mas si tú endurecieras tu corazón Ciertamente Esto es lo que a mí más me duele Lo que te iba a dar a ti Se lo voy a dar a otro ¿Cuántos entienden eso? Ay hermano Eso duele Yo con mis hijos De hecho el trato Y lo hemos hecho Y nos ha funcionado Estas son las reglas de la casa Si tú las cumpliste Tienes estos derechos Entonces por ejemplo Hoy con lo de las notas Vamos así Si una vez a la semana Comemos fuera El que saca mejores notas Escoge que es lo que van a comer Y como son hermanos Escoge lo que nadie come Hígado encebollado A ver Los bichos no quieren nada Mollejas de pollo Y chunchucullos Y patas de pollo así Eso queremos comer Y se ríe del hermano ¡Ja, ja, ja! Claro La obediencia Trae bendición ¿Cuánto entienden De lo que estoy hablando? Amén Vamos a ir poniéndole casi el final Vamos a una más Porque es importante Claro Uno Dijimos que el corazón de Jesús Es humilde Dos Dijimos que el corazón de Jesús Es despojado Tres Dijimos que el corazón de Jesús Es obediente Cuatro Y aquí hemos ido atrasando El corazón de Jesús Es un corazón de siervo ¿Cuántos hombres hemos venido Esta tarde? Le tengo una propuesta El día de hoy Esta noche Acueste usted a los niños No se oye Esta noche Prepare usted las loncheras Esta noche Planche usted el vestido A la señora Como así son Por lo que Va Ya Jajajaja Ahí está tu falda mi amor Como que es trocito de papel higiénico Porque así se ve también Jajajaja Esta noche Cocina usted en la casa ¿Cuántos hombres hay aquí? Les tengo noticias Si ustedes lo hacen Esta va a ser la mejor noche De muchas noches Que has estado viviendo Alguien diga Aleluya Porque la señora Está cansada De estar esclavizada Sirviéndote Planchándote Arreglándote Poniendo niños a dormir Cambiando pañales Alistando la comida de mañana Viendo el presupuesto de la casa Y uno de hombre Está aplastadote Viendo la televisión Si alguien entiende Dígame amén Han venido las dignas Amables hermanos El corazón de Jesús Era humilde Era despojado Era un corazón obediente Y era Y tenía un corazón de siervo 2028 Corra conmigo Mateo 2028 La palabra del Señor Nos dice en el Evangelio de Mateo Capítulo 20 Versículo 28 Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Dice la palabra Por muchos Mis amables hermanos El mejor consejo de todos Es que para vivir felices en la vida Nosotros voluntariamente Tomemos forma de siervo Estamos con una hora de retraso 47 minutos de retraso Metidos en un avión De Delta Airlines Allá en Boston No miento En Atlanta, Georgia Y le conté la experiencia A mi esposa Porque en ese curso De administración De recursos humanos Usted aprende a observar La conducta de las personas Y le van enseñando A uno muchas cosas Y me llamó la atención Que una mujer Diga conmigo una mujer Pero le estoy hablando Estaba una morena De raza Grande Alta Y había otro moreno De raza Al lado de ella Que estaban manejando Lo del equipaje Y no hacían nada Ustedes de la ventanilla Del avión Los veían chistar Y se hacían Y se tiraban agua Y todo el mundo La empresa perdiendo dinero Porque el tiempo En la tierra Es perder dinero Pierden los conectinos Los vuelos Que conectan Los otros Tienen que pagarle Hotel al otro Tienen que dar alimentación Tienen que Pierden dinero Y los tipos jugando De repente Aparece una americana Grande Muy bien presenta Pero sería así fuerte Y otro de esos Gringos medio locos Con una cola Así Hermano Agarraron todos los carritos De maletas Que eran un montón Y comenzaron a mover A poner A despachar Movían esto Agarraron el avión Y pusieron el pushback Que le llaman El aparato Que lo saca Desde el lugar Donde está Y digo Que increíble La actitud De esos dos muchachos Pero cual fue Lo mejor de todo En todo el proceso Nunca dejaron de sonreír Y usted está pensando Ay no Se acabó la vacación Mañana a la oficina Otra vez Aguantar ese viejo Ojalá lo diga Jorge A estar aguantando Ay Que Dios lo bendiga Y le eche limón En la conciencia Para que se retuerza Como ostra Pero si hoy Usted dice A partir de mañana El que va a llegar Más temprano Soy yo El último que se va a ir Soy yo El que va a colaborar Soy yo El que va a opinar Soy yo El que va a servir El café a todos Soy yo Le voy a garantizar algo Va a terminar su día Como nunca antes Como pastor Cansado Amén Hoy si va a querer dormir Finalmente Mis amables hermanos El corazón de Jesús Tiene una característica Que es la que yo Más le admiro Y la que más añoro Tener en mi vida El corazón de Jesús Era un corazón Paciente Amén Si usted quiere ser feliz En la vida Aprenda A tener Paciencia Hay jóvenes Acá esta tarde Menores de 25 años Menores de 30 años Que han dado Siguiendo a alguien Por 3, 4 meses Y cuando no les hacen caso Renuncian y se van Y probablemente Ese muchacho O esa muchacha Era La mujer de su vida Y lo echó a perder todo Porque no es Paciente Papá hace muchos años Me dio un consejo Maravilloso Que dice Al ladrón Nunca se le sigue Al ladrón Se le espera Y estoy haciendo Una combinación de cosas Para tratar de llegar A un punto Si usted quiere tener Y contar con Todas las características Maravillosas De Jesús La principal de ellas Que ha ejercido Hasta el día de hoy Es la paciencia Mis amables hermanos Cuando nosotros Aprendemos a esperar Dios se revela En nosotros Vea lo que dice Filipenses Y se va a dar cuenta Que no le estoy mintiendo Y la palabra dice Si lo lee conmigo Versículo 3 Nada hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando a cada uno Los demás Como superiores A sí mismo No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También por lo de otros Haya pues En vosotros Este sentir Como también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciendo su obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Porque se lo dio Por paciente Por paciente Si esta tarde Usted quiere volver A vivir Y quiere volver A sentir Y quiere volver A vibrar Y quiere volver A reír Y quiere volver A gozar Solamente asegura Ese de ser humilde De ser despojado De ser obediente De ser siervo Y de ser paciente El que tienes para oír Que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Buen Padre Dios Las puertas del reino De los cielos Están abiertas Si usted nunca ha aceptado A Jesús Como Señor y Salvador Personal Póngase de pie Y donde está Invítela a su corazón De la bienvenida A esa nueva vida Que Cristo tiene De parada Y preparada Para usted Póngase de pie Queremos orar Con usted Queremos orar Por usted No le hablamos De un cambio De iglesia Un cambio De religión Hablamos de tener Un encuentro personal Con Jesucristo El único Que puede cambiar Su vida Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Por favor Si está falto De humildad Este es el momento Si está falto De esa forma De tomar De siervo De servir Este es el momento Si está falto De paciencia Este es el momento Dios le bendiga Dios le bendiga Mientras los consejeros Caminan a iglesia Nosotros cantamos Y decimos Tú me haces tan feliz Tú Dios le bendiga Dios le bendiga Felicidades Alguien más Que viene a Cristo Póngase de pie Dios le bendiga Caballero Dios le bendiga Señora Me haces tan feliz Mi corazón Se alegra Y vamos en el coro Y decimos Aleluya 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 Ahora vamos para arriba Y lo decimos Aleluya Aleluya Jesús Jesús tú me haces tan feliz Aleluya Mis amables hermanos La palabra del Señor No ha regresado vacía Y para todos nuestros nuevos hermanos Yo pido un fortísimo aplauso De felicitación Hoy es el primer día Del resto de sus vidas Y para nosotros Los que hemos identificado Cómo era el corazón de Jesús Lo que el apóstol tenía Y sugería Haya pues el sentir Que hubo en Cristo En vosotros Si usted ha identificado Ese pastor A mí me falta Un poquito de paciencia A mí me falta Un poquito de Obediencia Dice otro A mí me falta un poquito Porque a mí no me gusta Andar sirviéndole a la gente Otro dirá A mí me falta Un poquito de humildad Otro diremos A mí me faltan todos Si alguien en esta tarde Quiere pedir eso que le falta Levante su mano Porque yo quiero orar por usted Buen Padre Dios Suplico que tu iglesia Sea bendecida Que sea una iglesia victoriosa Que hayan familias Fortalecidas No importa Si son familias Funcionales o no Padres o madres Solteras o no Que en ellos Puede haber gozo Alegria El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas A Jesús en tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colonia Escalón Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información marca el 2501-1729 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia de Dios Conoce más de Dios y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Escríbenos al correo electrónico Soy nuevo arroba tabernáculo punto net Soy nuevo arroba tabernáculo punto net Será un gusto atenderte